Estamos en San Juan esperando el Superclásico de fútbol argentino y el señor Eduardo Quiroga me lleva. Miren lo que tiene ahí. El banderín con la bandera de boquita. Eduardo, feliz por tener la boca acá en San Juan. Un Superclásico, el primero en historia que se hace acá en San Juan. Así que para todo el pueblo y la ciudad de San Juan debe ser un acontecimiento inolvidable. ¿Le gusta el equipo que ha puesto Guillermo hoy? Sí, me encanta. Boca es mi vida. Es todo, ¿no? Es todo, Dios. Ídolo de Boca, ¿quién es? Requelme, siempre fue Requelme. Con Román, a morir. A morir. ¿Y cómo ves a este Boca, a este Guillermo? Muy bueno. ¿Bien? Puede ser que llegamos así, llegamos campeones y le ganemos a las gallinitas. Bueno, un gustazo, Eduardo. Igualmente, sí. ¿Y vamos Boca? Vamos Boca todavía. Vamos Boca todavía.